Tostando las semillas de cacao y aquí sale el chocolate. Este lo trajimos del rancho, ya lo estamos tostando para quitarle toda la basurita y hacer de la pura cocoa. Chicas, estoy haciendo agua de pozol, así se llama esta bebida allá en Chiapas, que trae maíz y chocolate, ya se endulza al gusto y bien fría chicas, sabe bien rica. Yo como, pues me traje la cocoa y ya vieron que la puse a tostar, a pelar y ya la envase, pero este, esta bebida me la traje ya hecha, venían congelados chicas. Ahorita les muestro como están las bolitas y ese sabe bien rico chicas, trae maíz y chocolate. Una bebida prehispánica, chiapaneca. Digo porque es de los antepasados, tomaban esta bebida de pozol allá por el sur del país. Chicas, aquí están las que yo me traje ya hechas y congeladas de allá de Chiapas, o sea, las traje ahora que fui a Chiapas chicas. Me compré unas, creo que eran cinco bolitas así, ya vienen preparadas con el maíz quebrajado, creo así le llaman, maíz quebrajado con el chocolate. Y se hacen las bolitas. Y aquí ya está el agua chicas. Aquí ya está el agua, que ya nada más siempre se va a sentar. Y queda el agua arriba, ya cuando se le va a beber, se revuelve. Pero sabe bien rico chicas. Este es maíz con chocolate. Y me voy a tomar ahorita un vaso. Y bien ricos, vean chicas. Y es del chocolate, del que hacemos en los pueblos, de ese chocolate, de esa cocoa. Bien rico chicas. Me voy a tomar mi agüita ahorita. Esto lo preparan allá por los ranchos, allá por donde vive mi mamá, allí en los ranchos. Una vecina los vende. Y saben bien ricos chicas. Yo lo endulzo con azúcar, normal. Pero igual lo pueden usar con estevia. Pero con el azúcar le da mucho sabor. Aquí está la cocoa. Se acuerdan que pelé, bueno que tosté, que pelé. Y esta es la cocoa. Aquí está, yo la guardo en mi frasco. Ya saben que yo guardo aquí. Aquí le puse chocolate, pero es cocoa esta. Son los nis de chocolate. Y de eso está hecho esta bebida. El pozol. El pozol chiapaneco. Está hecho del chocolate y de maíz. Huele bien rico chicas. Luego yo así me los como. Estos me los como así cuando tengo como ansiedad. Me los como y son amargos, amargos. Y ya saben bien ricos. Y siempre me traigo de chiapas chicas. Me los traigo sin pelar. Y yo aquí los pelos los tuesto. En el comal, en la estufa. Y los pelos, les quito la cascarita. Y ya posteriormente los guardo en el frasco. Para que se conserven. Y así es la cocoa chicas. Y estos son del rancho. De ahí con mi papá. Tiene sembrado plantas de cacao. Y así mis chicas hermosas. Nos vemos. Cuídense mucho. Chicas. Ya le eché azúcar a mi agua de pozol. Vamos a probar. Lo que no me gusta mucho es de que le tiene que estar uno mueve y mueve. Porque si no se queda abajo todo. Y después ya para cuando ya nos terminamos el agüita le dejamos un poquito. Y se empieza a comer con la cuchara. Lo que es el maíz y el chocolate. Porque el chocolate viene en pedacitos. Se siente el maíz y el chocolate. Pero sabe bien rica chicas. Y esta bebida de pozol. Ay chicas perdón. Y esta bebida de pozol es muy tradicional. Chiapaneca. Allá la consumen mucho. Y esto. Este vaso. Llena chicas. Este lo tomaban antes. La gente campesina. Cuando iban a trabajar. Para que no les diera tanta hambre. Porque esto te llena. Porque como trae el maíz y el chocolate. Hace como las. Que te sacia. Hace esa. Ay no se como decirle chicas. Pero te llena. Te quedas satisfecha. Cuando tomas estas agua. Porque yo las he tomado en Chiapas. Y luego tengo hambre. Y luego ya tardo mucho. Para poder comer. Porque me siento llena. Y luego no me explicaba por qué. Hasta que me dijeron. Que era por el agua de pozol. Chicas. Ya estoy calentando aquí comida. Que ya voy a dar de cenar. Y yo me hice mi agua en ese rato. Pero. La había dejado disuelta. Porque estaba. Congelada. Pero ahorita ya se puso. Como al tiempo el agua. Ahorita la voy a meter al refri. Y me la voy a tomar ya. Ya fría. Pero yo creo que ya no voy a cenar. Porque. Esto les digo que. Que llena a uno. Yo creo que con esto. Ya. Es que comien a tarde. Y ahorita me tomo esta agüita. Ya. Hasta mañana. Dios dirá. Bueno mis chicas. Mañana les sigo grabando. Nos vemos mañana. Cuídense. Bonita noche. Descansen. Bendiciones a todas. Mis chicas bellas. Fridita aquí anda. Estudiando su idioma. Ya saben. Pero dice. No. No me grabes. Porque no me he bañado. Siempre la saco. Desgrañada. Como la mamá. ¿Verdad? Pero ya mañana sale. Chicas. A por allá anda. Estudiando. Fridita. Y ya voy a dar de cenar. Y en un ratito. Como en una hora. Chicas. Ya me baño. Vámonos. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días chicas. Aquí saludándolas. Ya en un nuevo día. De viernes chicas. Ya es viernes. Gracias a Dios. Ya es viernes. Ah. Nos cayó de peso. Esta semana de clases chicas. Y ya Fridita ya. La fui a llevar a la escuela. Ya ni les grabé. Pero le hice su lunch. Le puse su agüita. Le puse su fruta. Y ya va contenta. Porque dice. Ya es viernes mamá. Esta fridita. Si mis chicas. Pues. Bienvenidas chicas. A este nuevo día. Gracias a Dios. Que amanecimos bien. Ahorita yo voy a desayunar. Ya me voy a desayunar. Un tecito. Y a veces me tomo un cafecito también. Y no sé. Quiero hacerme una verdurita así. Nada más al vapor. Y un huevito estrellado. A ver. A ver que me hago ahorita de desayuno. Bueno mis chicas hermosas. Ustedes que tengan un bonito día. Bendecido. Y lleno de mucha alegría y paz. Gracias por pasar a vernos. Gracias por estar siempre. Ayer hice de comer chicas. Hoy no. No me toca hacer. Miren aquí tengo mi olla. Y sobró mucha comida. Lo que hoy voy a hacer. Nada más una ensalada. Y arroz. Ya saben. Aquí cozo mi arroz. Bien práctica. Y así rápido. Pero a veces si no me gusta mucho chicas. Porque como que el arroz se hace poquito. En esta. En esta soya. Pero pues. Nada más. Así que prácticamente es. Su papá de Frida. Y Frida son los que comen un poquito más de arroz. Yo casi no como arroz chicas. Así es. Más fácil y más práctico. Para que nos complicamos tanto. Ya me he complicado mucho la vida. Muchos años. Cocinando chicas. No ya. Dije ya. Yo me compro una olla. Y cocino rápido el arroz. Y los frijoles también chicas. Aquí cocino también los frijoles. Bueno. Ratito. Les comparto. Que hacemos aquí en casita. Ah. Me toca ir a junta chicas. Me voy a ir como 10.40 de aquí. A las 11 de la mañana tenemos junta. Con Frida en el salón. Yo creo que para buscar las vocales. Y todo eso que se hace cada año chicas. Bueno. Al ratito les comparto mis chicas. Bonito día. Bendiciones. Les mando besitos a todas mis chicas hermosas. Ya ando aquí planchando. Esta blusa que me voy a llevar ahorita. Como. Me voy a ir como las 10.40. Estoy planchando de una vez mi blusa. Porque si no me agarran las prisas chicas. Pero yo plancho aquí en la cama. No tengo donde planchar chicas. Aquí en la cama. Se aplica la de la cama. Vean. Mi plancha es muy viejita. Creo que tiene como unos 13 años. Pero traía una goma aquí. Y se le cayó. Y lastimaba esta parte de aquí. Para agarrar. Y le puse cinta adhesiva. Pero ya está. Ya está muy viejita. Ya la tengo que cambiar. Es una plancha que pesa mucho chicas. Es una black and decker. De las que habían antes. Y así voy a planchar ahorita mi blusa. Hola. Hola chicas. Buenas noches. Porque ya son como las 7 de la noche. Y hasta ahorita agarré la cámara chicas. Porque en ese rato que llegamos. Llegué a comer. Ya tenía mucha hambre. Mosa punta. Ay. Andan muchos moscos chicas. Y muchos zancudos. Porque cuando llueve. Se suelta. El. La bola de zancudos. Por aquí. Y entonces llegamos de la escuela. Con mucha hambre. Me puse a comer. Y después me eché una siesta chicas. Me dormí. Fuimos a junta. Ya ve que les dije que iba a junta. Fuimos a junta. De cómo va a trabajar la maestra. Y escoger el vocal. De todos los años chicas. Es lo mismo. Y firmamos documentos. De que en el transcurso del año. Hacen revisión mochila. Y que tienen cámaras instaladas. De que. Pues. Para informarnos. Y todo eso chicas. De cómo va a trabajar la maestra también. Y ahorita pues. Chicas. Vengo. A hacer un pan. El pan árabe. A ver si me queda chicas. Es la primera vez que lo voy a hacer. Y esperemos que sí. Me salga bien. Si me sale bien. Es que van a estar viendo el video. De cómo lo hago. Es rápido. Son poquitos ingredientes chicas. En realidad por eso lo estoy haciendo. Y los tenía aquí en casa. Y dije. Voy a hacer el pan árabe. Y se los grabo a las chicas. Para que vean. No soy ni la profesional del pan. Ni nada chicas. Pero. Aquí intentamos. Hacerlo. Y si nos sale. Ir mejorando la receta. Y pues les muestro chicas. De cómo. Lo voy a hacer. Para comernos un. Un panecito. Ahorita en la noche. Ese pan árabe. Lo puede rellenar uno. Con lo que uno quiera. O comerlo simplemente. Con una vinagreta. Encima. Y una pizquita de sal. Y así se come. Nada más chicas. Porque en realidad. Ese pan lo ocupan. Para complementar. Así como nosotros. La tortilla. Ellos. El pan. Y ahorita lo voy a preparar. A ver qué tal me sale. No lleva muchos ingredientes. Como les digo. Y es rápido. Espero no tardarme. Porque se deja reposar. 20 minutos. La masa. Después de que ya se prepara. Bueno chicas. Vamos a hacer el pan. A ver qué tal me sale. Aquí tengo los ingredientes. Chicas. Aquí voy a hacer la masa. Aquí. Aquí tengo. 350 de harina. De trigo. Tengo una cucharadita. De sal. Tengo dos cucharaditas. Y media. Dos cucharaditas. Y media. De aceite de olivo. Y. Harina. Para espolvorear. Cuando estemos. Amasando la masa. Y tengo. Agua caliente. 250 mililitros. De agua caliente. Ahorita vamos a preparar todo. Vamos a poner. La harina. Aquí chicas. Que aquí voy a amasar. Les digo que ahorita se me ocurrió. Lo hice rápido. Les grabo. Para que vean las chicas. Como lo hago. Y Fridita anda por allá. Ahí está Fridita chicas. Ahí la saluda Fridita. Ya es viernes. Y anda ya disfrutando. Ya del fin de semana. Sí. Bueno chicas. Pues vamos a preparar el pan. A ver qué tal me sale. Ya tengo aquí mi sartén también chicas. Ya tengo aquí mi sartén. Aquí los voy a hacer. Chicas vean. Aquí tengo este aparatito. Porque hay muchos moscos les digo. Y todas las noches lo pongo ya cuando entra la noche. Bueno chicas. Vamos a apurarnos. Aquí vamos a hacerle. Un hoyito en medio. A la harina. Le vamos a vaciar al agua. La sal. Recuerden. Es una cucharadita de sal. Disolvemos bien la sal chicas. En el agua. El agua está caliente. Bien disuelta. Disuelta chicas. Para ahorita. Incorporarlo aquí. Por eso le hice el huequito. Para poner aquí el agua. Y así vamos a hacer nuestro pan chicas. Estilo árabe. Y a mi estilo. Son pocos ingredientes chicas. Este pan no lleva levadura. A este pan no le voy a poner levadura chicas. Es un pan sin levadura. Y aquí ahorita. Vamos a revolver. Y le vamos a echar el aceite. Son dos cucharaditas. Y media de aceite. Creo que si les dije dos y media verdad. Pero yo le puse dos y media de aceite chicas. Es aceite de olivo. Y aquí ya le revolvemos bien, bien. Y como les digo es con pocos ingredientes. Vamos a ver que tal nos quedan los... Los panes. Los panes. Desde cuando la quería hacer. Pero no la hacía. Porque digo... Si no me sale. Voy a desperdiciar. Pero bueno. Ya lo intentamos y ya lo hicimos. Creo que si no. Entonces como vamos a aprender verdad. Hasta que se incorpore. Y hasta que tengamos una masa homogénea. Y la dejamos reposar. Unos minutos. Chicas. Estamos amasando. Me costó un poquito de trabajo. No sé por qué chicas. Pero ya. Le agregué otro poquito de harina. Entonces. Se llevó. 400. Gramos de harina chicas. Porque le agregué más. Y ya con eso quedó bien. Todavía aún se me pega. Pero ya ahí vamos chicas. Ahorita la tengo que dejar reposar. Unos 20 minutos. Para empezar. A cortarla. Si se les pega chicas. Van echando harina. Aquí en. En su tabla. O donde estén amasando. Le van echando para que. No se les esté pegando mucho. Por eso se reserva el vasito. Con harina para. Para que uno vaya agarrando poquito. Cuando está amasando. Y así chicas. Estoy amasando aquí. Nada más que. El teléfono chicas. Lo tengo en un. En un tripié. Pero. No me acomodo con ese tripié. Necesito uno grande chicas. Si ese está chico. Así ya la boleamos. La voy a dejar reposando chicas. Veinte minutos. La dejo reposando chicas. Aún se me pega todavía. Un poquito en las manos. Yo creo que quiere más amasada. Porque no se nos debe de pegar en las manos. Cuando ya el gluten está activado. Ya no se nos debe de pegar. Como es un pan sin levadura. Pero ustedes le pueden poner levadura. Yo quise hacer esta receta sin levadura chicas. Porque. A veces pues no tenemos para. Para la levadura. Y para que vean que si se puede también sin levadura. Cuesta un poquito más de trabajo. Este. Manipular la masa. Pero. Pero si se puede chicas. Le pueden poner aceite. Para que no se seque. Yo creo que si le voy a poner aceite chicas. Que no se nos pegue. Y no se seque la masa. La vamos a dejar reposar. Veinte minutos. Ya engrase el traste. Aquí ahorita le voy a poner este. Papel fit. El papel ese para. Para envolver comidas. Y una servilleta chicas. Y la voy a dejar reposar. Aquí le ponemos el plástico. Para taparlo. Le voy a poner una servilleta. Ahí lo dejamos veinte minutos. Miren como está la masa. Ya me pasé. Ya me tardé un poquito. Que. Estaba hablando con mi hermana. Pero ya vamos a hacerlas. Ay. No se si se ve chicas. Ahí. No se si me ven. No se si está saliendo bien. Este videito. Porque me está costando mucho trabajo. Con este. Tripié. No se si. No se si. No se si. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya estoy aquí agachada porque mi tripié les digo que es muy chiquito y lo tengo arriba de la barra para que pueda yo ver bien los panes, pero no los alcanzo a ver. Y pues aquí están los que me salieron y ya los voy a empezar a hacer. Ya aquí estamos haciendo el pan. Vean, yo estoy ocupando este palito de madera que no tengo mi rodillo, pero este palito de madera me sirve. ¿Vieron? Vean, parecen tortillas. Es que no me salieron redondas, pero bueno, ya voy a ir mejorando. De sabores tan buenas ya me comí una chiquita que hice. Salieron como tortillas de harina, chicas, saben. Pero voy a ir mejorando porque nunca había hecho esto. Pero ahí les comparto cómo las hice y en otra ocasión que las haga ya me salen mejor. Vean, chicas, cómo me salieron. Chicas, no están redondos. No están redondos mis panes. Pero salieron suavecitos y hice esta chiquita porque quería ver cómo salía. Ahorita la voy a abrir. Pero salió bonita, se infló poquito. Estas también se inflaron muy poquito, chicas. Ya nos comimos unas. Están bien ricas, bien sabrosas. Estas no tienen levadura. Es pan sin levadura. Pues me salieron mucho acá, chicas, pero es mi primera vez. Las voy a ir mejorando. Ya en la próxima receta ojalá y me salen mejor. Yo les digo tortillas porque me salieron como tortillas, chicas. Pero ya les hicimos el intento. Ya vaya mejorando. Ya me salen mejor. Pues aquí les comparto, chicas. Qué me salió, qué me salieron. Ya nos comimos unas. Y están suavecitas, eso sí. Están suavecitas. Pues así quedaron, chicas. Chicas, yo me despido de ustedes. Como vieron cómo salieron mis panes. Pero bueno, le hicimos el intento y... Pues no nos quedamos con las ganas de hacerlo y de compartirles. Ya en la siguiente receta, primero Dios, me salen mejor. Y están ricos, chicas. Salieron ricos. Nada más que no inflaron y no me salieron redonditos. Es lo único. Pero el pan está suave. Y se puede comer. Y me las voy a comer. Mañana me las voy a comer. En un desayuno con... Me voy a echar mantequilla ahí tantito. Y así nos las comemos, chicas. Bueno, mis chicas, yo me despido de ustedes. Espero les haya gustado este videíto que les vine grabando en la semana. Les hice puro como recortes de todo lo que hice en la semana, chicas. Vean, me ando comiendo una tortilla de las que hice porque salieron como tortillas, chicas. Esos no son panes, estos son tortillas. Pero están ricos. Les puse tantito aceite y salsa. Están suavecitas, chicas. Me salieron muy suavecitas. Lo único que no... No inflaron, no subieron. Y no me salieron redondos. Es todo lo que tiene... Estas tortillas, este pan. Pero tiene el sabor bien sabroso, bien suavecito. Como lleva el aceite de olivo, les da un sabor bien rico, chicas. Pero mira. Se puede comer. Es una tortilla bien rica. No me salieron redondas. Están ricas, chicas. Les eché un aceite un poquito y les puse salsa. Un poquito de salsa. Tienen un buen sabor. Yo digo que no son panes, son tortillas. Pero bueno, el intento le hice. Intentamos. No nos quedamos con las ganas de hacerlas y de compartirles. Pues lo que es la realidad, chicas. Lo que hago luego yo en casa. Hay veces que no se los comparto, pero hoy les quiero compartir. No me salieron redonditas. No inflaron. Porque no tienen levadura. Ahora sí que son pan sin levadura, chicas. Pero a mí me gustó. Está suavecito. Eso sí. Están bien ricas. Además que les puse salsita. Ay, saben bien ricas, chicas. Bueno, pues yo me paso a despedir en este videíto. Ya vamos a dormir, chicas. Yo me bañé hace rato. Ya ando bañadita, pero... Ya me voy a ir a poner pijama ya para dormir. Fritita ya se fue a dormir. Bueno, muchas gracias. Cuídense. Gracias por ver nuestros videos siempre. Gracias, gracias, chicas. Nos vemos en un próximo video. Y espero y les gusten estos videos que yo les comparto. De mi día a día. De mis días que estamos en casa. No les grabo todo, pero lo poquito que les puedo grabar se los comparto. Con todo mi corazón y con todo mi amor. Como vieron, ahorita no me salieron... No me salió un pan. Así es la vida real, chicas. No siempre salen las cosas. Cuídense. Besitos. Bendiciones. Besos.